abandonan a la tranquilidad de aquellos cuatro días de viaje en el privilegiado universo de la gran cabina con paredes forradas de seda Los pasajeros podían saludar sonriendo a los anteriores reyes del Atlántico Ellos iban ahora más deprisa Finalmente la llegada a Alemania siempre triunfal Era una revancha, una victoria de la técnica alemana Estas llegadas eran siempre apoteósicas para el comandante del Zeppelin el famoso Hugo Hekener No es fácil imaginar hoy lo que era un Zeppelin Fue necesario construir hangares gigantescos para ponerlos a cubierto los mayores jamás hechos por el hombre como los destinados a estos dos mamuts americanos el Akron y el Meikon de 182.000 metros cúbicos Eran verdaderos portaaviones del aire capaces de transportar seis cazas cada uno Aquí observamos la operación de amarre Estos mastodontes eran muy vulnerables Unos días después de que se filmaran estas imágenes del amarre del Akron El gran dirigible se pierde en una tempestad 73 muertos Fue el 13 de agosto de 1933 Poco después el Meikon también desaparece En 1930 Gran Bretaña presenta el R-101 de 150.000 metros cúbicos Un documental de la época narraba así el desastre Esto es todo lo que queda del dirigible inglés R-101 Pocos minutos antes de estrellarse la aeronave sobrevolaba Bové a poca altura Los habitantes despertados por el ruido de sus motores lo contemplaban mientras se deslizaba lentamente por el cielo iluminando la noche oscura y lluviosa Todo iba bien a bordo Además de los 42 hombres de la tripulación había 16 pasajeros La mayoría dormía tranquilamente De pronto la escena atroz El choque tras la brutal caída La explosión en masa del hidrógeno El fuego que envuelve de repente las destrozadas cabinas Podemos imaginar la agonía de estos hombres encerrados en este caos metálico ya inerte y frío como en una doble jaula de hierro y fuego El Reino Unido ha perdido entre las 50 víctimas a suministro del aire Para los ingleses esta catástrofe supondrá el final de los dirigibles Los alemanes siguen adelante Ponen en servicio sobre el Atlántico al mayor de todos los dirigibles conocidos el Hindenburg de 200.000 metros cúbicos 6 de mayo de 1937 el Hindenburg llega a Nueva York De repente la inmensa nave aérea se encabrita se oyen dos explosiones alaridos espantosos las mués No! 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 A Déta! No! Oh Señor! I cannot hear you! No! No! This dead! No! I cannot hear you! 42 muertos, un sabotaje, no se puede rechazar la hipótesis de un atentado contra este abanderado de la Alemania hitleriana pero el accidente significará el fin definitivo de los dirigibles son demasiado peligrosos después de esta tragedia en mayo de 1937 desaparecen de todos los cielos del mundo hay que volver a lo seguro, al hidroavión en la búsqueda del aumento de su autonomía los ingleses proponen una extraña solución un avión sobre otro, es el short mayo el hidroavión portador transporta su carga sobre el Atlántico y el segundo aparato hace el resto del viaje un sueño de ingeniero sin futuro pero la potencia mejora, la capacidad de carga aumenta y así llegaremos por fin a los grandes hidroaviones de cuatro motores como este short S-23, el orgullo de la Imperial Airways en 1938 los norteamericanos presentan sus Clipper las naves de lujo de la Pan American Airways que enlazan Nueva York con Marinha el hidroavión parece haber ganado la partida por todo el mundo y sobre todo en Francia surgen proyectos grandiosos veamos un documental de la época en Francia se están estudiando varios proyectos he aquí el que nos ha parecido más interesante en Trap, cerca de Versalles, existe un lago artificial creado en el siglo XVII por Boban prolongable hacia el oeste que ofrecerá una longitud para el despegue de 3000 metros la futura autopista del oeste que llega hasta el lago y la línea del metro permitirán el transporte de los viajeros a la capital en sólo un cuarto de hora este es a grandes rasgos el prestigioso proyecto que pondrá París a pocas horas de Nueva York y que convertirá la capital francesa en el eje de los grandes centros marítimos y continentales del mundo nada de esto llegó a realizarse y 50 años más tarde ya no se ha vuelto a hablar del hidroavión los pocos supervivientes navegan por los grandes lagos de Norteamérica o arrojan agua sobre los bosques en llamas como este canadiense de visibles colores ¿por qué desaparecieron los hidroaviones? Jean Dabry, el compañero de Mermont, tuvo ocasión de pilotarlos muy a menudo la respuesta cabe en pocas palabras la historia demostró que el hidroavión era un mal barco y un mal avión pero esa no es la única respuesta en alguna parte de América nació en 1936 el verdadero rival del hidroavión el Douglas DC-3 seguro, cómodo, silencioso, puntual y veloz dos hombres van a hablarnos de esta maravilla el primero es Jim Friedlund, tiene 27 años y en la actualidad pilota este avión que tiene más o menos el doble de su edad pero hablaremos sobre todo con el hombre que construyó el avión que significó la gloria y la fortuna para tantas líneas aéreas uno de los mayores fabricantes de aviones de todos los tiempos Donald Douglas hoy no hay nada en esta fábrica que lleve su nombre señor Douglas, ¿cuál fue su secreto? encontré la idea adecuada no solo yo, todo mi equipo en este avión había ya todo lo que hay hoy en un avión moderno un buen diseño, una buena construcción eso es todo Friedlund nos dice es un avión precioso contaba con uno de los primeros trenes de aterrizaje retráctiles y motores RAID de 1200 caballos se trata de motores muy fiables este es uno de los primeros aviones de ala baja sin tirantes de fijación es un avión muy resistente tiene unas 75.000 horas de vuelo es como si hubiese dado la vuelta al mundo 600 veces o como si hubiese volado durante 8 años seguidos sin pausa ¿puede hacernos una demostración? por supuesto, contesta Jim con la soltura de aquellos para los que un avión es tan sencillo como una bicicleta tiene una gran cabina con ventanas similares a las de un tren con capacidad para 24 pasajeros recorría etapas de 2000 kilómetros a una velocidad aproximada de 300 kilómetros hora llevando a bordo una azafata y dos pilotos con dejado charla con命 deime Externa